En toda crisis surgen oportunidades y el sector de la conserva ha aprovechado la que le brinda el mercado internacional, donde en 2020 muchas empresas aumentaron sus ventas. En esta conservera, hasta un 30%. Entramos en la planta de producción, donde vemos cómo se elabora uno de sus productos estrella, la sardinilla. Jacobo es el responsable de exportaciones. ¿Para posicionaros en el mercado internacional buscáis elementos diferenciadores? Efectivamente, como es el trabajo manual, que es parte fundamental para la elaboración de nuestras conservas, aquí cada pieza, cada sardinilla, cada mejillón, cada berberecho se limpia de forma manual, de forma muy cuidadosa, para después conseguir una sardinilla como esta. ¿El mercado online ha sido también importante? Ha sido muy importante, sobre todo a nivel de exportación, porque lo que te comentaba, en países como Estados Unidos, o en Francia o Alemania, los consumidores están mucho más habituados a la compra de alimentación online. Las damas de la conserva, como se conocen a sus trabajadoras, seleccionan pieza a pieza. Vanessa, ¿limpiáis el pescado como si fuese para casa? Exactamente. Lo que importa es la carne, que quede perfectamente limpia. María Carmen, la presentación es fundamental, aquí no puede haber ningún fallo. No, aquí tiene que llevar su peso, sus sardinillas igualadas. Rota no puede ir ninguna. 2021 apunta alto para la conserva, un producto cada día más apreciado.